¡Suscríbete al canal! Ni una gracia, cero talento, no se movían para nada. Yo creo que la mejor, en el fondo, fue a la culé a que se le quedó el CD, que no se leía, porque no se vio el espectáculo. Por último, quedó como digna la weona. Así que no es un curso de improvisación, le digo al público, también ellas lo saben, así que no puede improvisar. Tú puedes decir lo que quieras de que quedaste este, por cuero era por lo que quieras, pero en realidad quedaste como digna. Porque las tres weas anteriores que bailaron, perrita, era, pero yo prefiero un show de kinder básico. Geraldine Santamaría, no, la narigóncita, bastante fome el show, no, la narigóncita, mostrando ese hoyo feo, salió un olor. Decimos, ustedes se jastan en decir, ay, nosotras somos las más guapas, vamos con todo, somos las tres de Concepción. Y tú, con tu show, me demuestras que yo no soy ordinaria, soy extraordinaria. Nos vemos en el Terminal Corazón. Geraldine, una no te sabía el tema, la otra se te cayó la teta, la otra te costó para sacarte, más encima se te veía el calzón. Fuiste la peor de lo peor. La Cristal estuvo en un nivel más bajo que Geraldine porque Geraldine tiene... A ver, por último, la chiquitita que salió Miss, la Cristal, se movió, se sabía el tema. La otra perrita, no hubo actitud y acá se asustan porque Santiago y después pelan de que las de acá son levantas de raja. Me pongo seria porque en realidad hago un llamado a Concepción, donde las chiquititas que mandaron ustedes fue lo peor de lo peor, porque no se sabía el tema. Fue un fracaso. Si tuviéramos que eliminar el mapa, Concepción esta noche no tendría que existir. Arrodillate. Quiero pedir disculpas a mi Concepción. ¡No, perdón! Disculpas muy poco. ¡Perdón! Sí, ante todos ustedes. Yo una virgen. Ya, ahí te pusiste, huevón. ¡Ay, pero por favor! Hasta ahí nomás cortemos ahí. No encontré que estas niñitas que entraron en la segunda parte de nuestro reality, ¿vale? ¿Van a aportar? ¡Nada! ¡Nada! Vienen a aportar, vienen a gastar Maruri. Eso es lo que vienen a hacer, huevón. Eso vienen a hacer, a gastar maquillaje y nada más. Nada más que se vayan a su casa también. De esta parte, ¿tú qué pensabas que era la reacción que iba a tener el público? ¿Factor sorpresa? Yo voy a hacer, fíjate, el factor sorpresa. 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 Esa de la reacción del público. Cristal de Ayamón. Ahora un tropical. Fome, te sacaste ese abrigo lleno de brillo. Yo sé que te prestas, te prestas, te prestas ese abrigo. ¿Alguna de esas actrices de que trabajáis vos? ¿O fue esa que vos te culiáis y te pagas 5.500 pesos para que tengáis para comer donde trabajáis? Maira, por lo menos yo estudié 4 años. Pasé por Arthur, Stanislavski, Grotowski. Cosas que tú no sabes qué significan. Porque yo tengo algo que tú no tienes. Eso se llama... Profesión. Profesión. ¿Tú como tú? ¿Que trabajas en dónde? En el togis. Vendiendo completos. ¿Sabes lo que quiero? Una sola cosa. Un combo uno. Una broma. ¿Tú nunca tomaste clase de danza, de baile, nada? No, nada. Con la poruta quizás puede haber tomado clase de baile. Ya, al nombrarme a ella ya se puede retirar. Gracias, Elisa. Quédate, mire para arriba. Así como la otra es que se preocupe de aprenderse los temas. Usted preocúpese de comprarse una prestobarba de 150 pesos. ¿Me pueden echar una prestobarba y afeitarla con la... ¡Ah, no! ¡Levante, levante nomás! ¡Ay, me muero, me va a caer! Esta parte está oscura. Y ahora miren. Miren. Miren cómo queda. Cuénteme. Es que yo estoy sufriendo algo aquí en Amigas y Rivales. ¿Qué te pasa? Sí, estoy sufriendo algo. Tengo que decirlo, confesarlo aquí ante las cámaras para todo Chile. Yo estoy sufriendo acoso sexual. ¿Y quién va a tener estómago? ¿Para acosarte a vos, chimboroca y la concha de tu madre? ¿Quién? ¿Quién? La Samantha Spray. ¡Ajá! 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 Aclaremos en el tiro. Ella está vendiendo la pomada activa. Todas tienen esa fantasía de que tú eres activa. No, miren. Si sigo pasivo. Si sigo pasivo. Si sigo pasivo. Pero no. Duele. No, no. Uno lo intenta. Igual te duele un poco porque uno es activa. Nunca lo pasa al chico. No, yo soy pasiva. Siempre he dicho lo mismo. No, yo pasé la tía. Si, de prestar el foto, de prestar el foto. Yo también soy asiva. Esta huele enferma. ¿Cuál es la temática de chupical? Pero si yo no vengo en la temática de chupical. No, pero usted es inmune. ¿Estás qué? Inmune. Y eso, perrita, de inmune, es porque simplemente no ha ido al médico y no sabe cómo ha salido su examen. Sí, pero ¿por qué si tú es canita? No, las gorditas también son dudosas. ¿Por qué no te asustaste cuando tanto te pescaba a la Vanessa Carelli? Nunca te he pescado a la Vanessa Carelli. Sí, no, venga aquí. Pero imagínate, ella yo me pescando me la va a parecer como un elefante curiándose a una hormiga. No, a un ratón. A un ratón. A una laucha. No, a la laucha. Y la laucha está más lenta, la laucha. Pero, ¿por qué? No, no, no voy a hablar de mi amiga, no, no, no. ¿Cuándo ha sido? A ver. ¿Cuándo estás? Chucha es su madre. Ellas jamás en la vida han tenido una amiga. Amiga lo dicen en cámara. Cuando uno es amigo no pela absolutamente nada. ¿Tanto piensas yo en los chicos que en el farinero y la una, la dos, la tres? Donde chucha estás trabajando. Una, dos, tres, cuatro. ¿Y así? ¿Y ahí estáis trabajando, weona? ¿Y así? Cuando uno es amigo no pela absolutamente nada. ¿Pero irla a con la virtud que tú hacías? ¿Hacías puntando? ¿Uno, dos, tres, cuatro besas? Cuatro besas. Y ahí estáis ganando cinco lucas para que puedas comer el día domingo, mugrienta. Porque te alcanza para eso. Para comer el puro día domingo. ¿Puedes hacer un desfile? No, para chasco, para mostrar esa rumbera. Me da pena. Me da pena la rumbera, pobre. ¿Cuándo una rumbera se acuadra? ¿Cuándo una rumbera se acuadra? No podís venir así. Mira, como tuviste cuatro horas para maquillarte arriba, para ponerte esa hueá de ropa, esperarme cuatro horas para grabar. ¿Y cómo se llamaba el tema? Me da pena. Y a mí me da pena que vos hayas estado ocho horas, maricón reculeado, para más encima humillarte. Buenas noches, un placer. Chiquilla, apréndanse los temas. No vengan a mascar chicle aquí. Tú muy bien sabes de esos temas, Janine Day. ¿Qué querrá decirme esta concha de su madre que yo, cuando hacía show, no me sabía los temas? Yo te voy a decir una sola cosa y te voy a dar un buen consejo. Cuando tú hagas un chupicario, yo hacía bastante chupicario. Vamos a ver. Esto, perrita, no se pone en la cabeza. ¡Ay! Me voy a dejar pelar. Se pone en la cara, para tapar la cara de caballo que tenés, concha de tu madre. ¿Qué vas a hacer hoy? Que vamos a hacer cabaret. Y por supuesto hay que mostrar cuerpo, pierna, destape. Gracias su gerente. Esta, güey, no conoce la decencia, güey. No. Más encima, ¿cómo soy de estupenda? Y fuma Polman. Muéranse. Y tiene dos cigarros. Uno. Y dos. Y por lo demás, que yo soy súper mala, se los voy a hacer. Tira para que el marido no fuma. Tira para que el marido no fuma. Sí. Cosa que no te. ¡Pelido, soy garrochado, mi amor! ¿Qué, güey, ahora? ¿Por qué estás llorando? ¡No me toques! ¡Me toques! Ahora se la va a dar de actriz. Eres una actriz, definitivamente. Eres una actriz, definitivamente. ¡Eres una actriz, definitivamente! ¡No digo yo a estos maricones! ¡Cuidado, me tienen enferma! Primero se creía mujer, después que no tenía votos, después que quería viajar, y ahora querés ser la actriz o la hueona. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡YoYo! Un día llegaré... Yo y usted firmamos un contrato. Yo, Jade, obligo a la señorita Janine Day con H entre medio. Para que se vea más estupendo la hueá. Para que se vea estupendo. Que es mi íntima amiga con H. Bien. Janine Day. El cual nosotras éramos amigas íntimas en este real. Pero ahora llegó otra. Party Forever. Porque la hueona es bonita, porque tiene cara de concha, porque yo voy a respetar, yo voy a luchar por nosotras seguir siendo las más íntimisísimas. Yo también tengo cara de concha. Yo también tengo cara de concha. Ven cara de concha, ven para acá. Hola. Tanto me pillan a mí, y cuando iban al norte lanzó así. Así que quieres. Hombres. Ahí tienen hombres. A ver, sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué quieres? Trago, party. Recuerda que yo hablo las cosas de verdad. No, pero esperate, pues si yo todavía no tengo. Ah, ya. Janine, ¿qué quieres? Sushi, caviato. Yo a ti te entendía estupendo. ¿Alguna vez me acosté con algún hombre? Yo nunca la vi con un hombre así acostarse, pero... De hacerme la muñeca, por supuesto. porque por ejemplo, a una la usan de carnaval. Así, que al lado mío, y presentame a todos los hombres, a los que se te acerquen. Y se me acerca un hombre, y dice, hola, padre, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Hoy soy súper linda. Ay, gracias, te presento a una amiga. Al tiro, Janine, andate, vaya con él. Y la Janine, ni tonta, ni perezosa. ¿Y qué le pasó por caliente? Se cayó a una mesa. a un dialesco. Mira, ¿qué está? Cuidado. No, no me la... Ya, 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 ya. A ver, aquí no se va a tener a poner nada, mira, aquí está muñeca y tan entretenida. Aquí vamos a decidir. Janine Day, te voy a hacer decidir en este momento, como cuando una bota allá arriba, así mismo. Ponte detrás de la que realmente es tu amiga. Ajá. Bien abierta como vos, Jade. Ahí está lloviendo. Porque acá la principal soy yo. Ahí está. Entonces yo camino, y no. ¡Gracias!